¿Quién es este joven? Hicimos unas encuestas y esto es más o menos promedio de Latinoamérica pero puede ser un poco mejor, un poco peor pero la mensaje es, primero estos jóvenes, y hablamos de enseñanza media básica y media superior ven de familias con rentas con ingresos bajos casi 70% el ingreso familiar está entre 1 y 2 sueldos básicos, elemento número 1 elemento número 2 la escolaridad de los padres también es baja y casi 70% para en el inicio de enseñanza media básica o sea, los padres que tienen o deberían tener un papel de coeducador juntamente con la escuela tienen hoy día un nivel de escolaridad más bajo que sus hijos eso es un gap que muchas veces causa problemas de comunicación y de entendimiento de la importancia de la continuidad de la joven en la escuela género bueno, todas sabemos que la mujer ya está dominando el mundo eso no hay ninguna novedad y esto es un espejo de las clases de enseñanza media superior en Latinoamérica 60% son mujeres los jóvenes, los pibes como falo de la Argentina salen de la escuela antes que las niñas ya está listo la segunda la segunda y